El proceso de las ladrilleras inicia con el proceso de la mezcla. Inicialmente se hace una preparación, nosotros lo hacemos con un aprovechamiento de tierras recibidas de todas las excavaciones que se hacen en todo el área metropolitana. Esa tierra una vez se pasa luego de un proceso de inauguración de seis meses a un año, empieza el proceso de extrusión. En este proceso se hace una limpieza de piedras, metales, cualquier objeto extraño que pueda afectar la calidad final del producto y se hace la extrusión, termina saliendo el ladrillo, ese ladrillo se carga a unas camillas para empezar el proceso del secado. Nosotros en la empresa hacemos dos procesos de secado, uno artificial y otro natural que nos ayuda a hacer un ahorro de carbón. El adobe cuando sale seco, posteriormente ingresa al horno en unas vagonetas para el proceso de quema. El proceso de quema es importante resaltar que es un proceso que se hace 24 horas, es continuo. Esto se hace justamente para ayudar a reducir el consumo de carbón que al final es lo que genera emisiones y afecta la calidad del aire. Una vez el adobe sale listo, se hace el despacho, la ladrillera atiende todo el área metropolitana y todos los municipios del departamento de Antioquia. Venimos trabajando de la mano del área metropolitana y con Antioquia, con el sector ladrillero. Los procesos de vigilancia y control tienen que ver con emisiones y los estudios isocinéticos. Somos conscientes de la gran preocupación que hay por la contaminación atmosférica. Esperamos con este tipo de proyectos mejorar la calidad del aire en nuestro valle aburrido. Nosotros tenemos un apoyo constante con Secretaría de Medio Ambiente, Corregiduría, la iglesia del sector, apoyando a los niños en campañas con el colegio y todo el tema que sea de ayuda al calidad del aire. Desde el año pasado hicimos una inversión superior a los 200 millones para cumplir las normas y aportarle una mejora a la calidad del aire de todo el área metropolitana y especialmente a los vecinos del municipio de Itagua.